Y aquí está todo el reclutado, que aquí tenemos que entrar a un poco al lado, para poder hablarlo. Y tenemos un robot nuevo para que se pueda dar un momento. Tenemos a los mismos, pero todos los escuelas y María han trabajado muchísimo por eso, por favor. Y si por algo me refieramos es porque nos cuesta mucho trabajo, mucha ilusión, y porque realmente ahora en este momento, pues también nos ha dado un poco para ganar a sus hijos, para saber que podemos enseñar a los escuelas, y por eso también, pues teníamos que echar mal de nuestros ancestores, que recuperaron que España, y María, pues, se va a buscar una charca de monstruos, y nos ha dado un poco a los dos. Y aquí hay una de las que sí, como si hablamos de los residuos, en la plaza de Sola, cuando es chauro, y todos los dijeros, yo estoy musicadísimo, porque ahí me estás en el campo de la bestia, para que por favor, pero a la gente se llama María. María es como un fijo que se le ha hecho en el que no se va a estar, porque hay que hacer una candidatura que se tiene un cubatón, ¿me explica cómo lo trae? Bueno, vamos a ver, a todos, en el que no hay, a todos. Claro, para hacer eso, en el que no hay que hacer, yo me voy a continuar con una charla con el dicturado de los dos discos, y con el testativo de los vecinos. Bueno, con este equipo le estamos haciendo un poco de apoyo, y aquí nos vamos a apoyar también la vacuna. Claro, porque está. Por el estudio de ropa. Ya, cuéntate el voluntario ya. Ah, usted ha votado acá. Uy, usted ha votado acá. ¿Usted ha votado acá? ¿Usted ha votado acá? Sí. Ah, acá. Para que... Para que parte de acá. Para que hiciera una marcha. Más claro, aquí hay un poco de ejemplo de mostrar, el tener que dice que, vamos, Bueno, pues voy a decir una gran actitud de los pocos de los Ángeles, que antes, bueno, los presidentes, llevan a la compañía, hacían lechones para, bueno, al bígono, para el personal que se ha visitado a la compañía de los pacientes. Y venía apenas a los pocos, pero se recogía un señor que era presidente de una compañía y se hacía lechones. Y hay muchas formas de colaborar, y esa es la parte más bonita gratuita de los pocos. ¿Ya me han parado o no? Yo me han parado, a mostrar un techo recién ya, desde este mismo pocos.